Hola, bienvenidos a todos, les habla Luz Sturgeon de lossturgeon.com y hoy vamos a hacer un muñeco de nieve, así como estos que tenemos aquí. Pero antes te quiero pedir un favor, si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con todas las personas que tú creas que les puede interesar. Ok, estos son los materiales que vamos a usar. Aquí tenemos nuestra media, es una media que mi esposo ya no usa. Claro que está como nueva, no está tan feita, está bien blanquita, eso es lo importante, que no se vea un hombre de nieve muy feito, muy negrito. Ok, y aquí tengo este relleno de una almohada y con esto voy a rellenar mi muñeco de nieve. Ok, miren que bonito está mirando. Que gordito, aquí tenemos nuestra almohada calcetín. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir y ustedes pueden usar una lana o un palo, yo voy a usar estos palitos pero es que me encanta usarlos. O ustedes pueden usar una lana o una, no sé, con cualquier cuerda lo pueden amarrar. Pero me quedo como un poco flaco en la parte de arriba. Voy a ponerle un poquito más hacia arriba para que nos quede bien chévere. Ok, aquí está. Entonces la parte de la cabeza, yo se la voy a dividir. Lo único que hago es amarrarla aquí atrás. Para, ouch, ve qué. Para dividirla. Ok. Aquí ya me va quedando la cabeza. Esta es mi cabeza de mi muñeco. Ahora vamos a dividirle la pancita. Hola Sophie. Aquí está mi baby que quiere mirar el muñeco de nieve. Sí. Ok. Aquí está la pancita del muñeco de nieve y la parte de abajo de los pies. ¿Me lo prestas Sophie? ¿Me regalas un poquitito? Gracias mi amor. Para echarle en la parte de la panza de los pies porque no los quedo suficientemente gorditos. Aquí está perfectamente dividido. Ahora lo que voy a hacer es cortarle estas partes que me sobraron. La tijera. Uy, esto está duro. Listo. Aquí tengo mi muñeco de nieve base. Entonces ahora le vamos a hacer el gorrito. Si ven que este tiene un gorrito, vamos a usar este paño lency o fieltro verde para hacerlo. Entonces esto es fácil. Pero tienen que mirar bien cómo lo voy a hacer. Aquí está la cabeza. Entonces yo pongo la parte que va hacia el frente, la pongo hacia atrás, hacia abajo. Y luego le doy una vuelta por aquí, otra vuelta por acá. ¿Qué pasa? Necesito usar la silicona para empezar a pegarlo, ¿verdad? Entonces esto es lo que van a hacer ustedes. Solamente pegamos esta parte. No sé si me sobra un pedazo. Creo que sí, pero ahorita lo corto el pedazo que me sobra. Y le pego el otro pedazo aquí. Y nos queda así. Qué chistoso, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que hago es que lo voy a agarrar por este lado y voy a hundir esta partecita hacia un lado. Me queda como un triángulo. ¿Sí? Luego, aquí lo voy a pegar un poquito para que no se me suelte. Ok. Solo un puntico de silicona pequeñito. Luego le doy la vuelta así. ¿Ven? Queda como un gorrito. Perfecto. Ah, me faltó una cosa por... Ahorita la buscamos. Una cosita que me faltó. Ok. Me faltó esta bolita. Ahorita la voy a buscar. Ok. Y así nos va quedando nuestro hombre de nieve. Ahora, a mí me gusta poner este palito peludito también alrededor del gorro para que se vea como si tuviera esa parte peludita que casi todos los gorros tienen, como el de Santa. Ok. Entonces le vamos a poner aquí al borde. Solamente al bordecito del gorrito le voy poniendo la silicona. Eso lo pueden hacer también con sus niños si quieren. Pero pues ya saben que la silicona la manejan los grandes porque es peligroso para los niños porque es caliente. Sobre todo esta pistola de silicona. Ok. Entonces aquí le dan la vuelta. Me dio calor. Ok. Aquí va quedando. Aquí lo cortamos. Ok. Le cortamos el excedente. Y aquí viene. Ok. Vamos a ver. Ayudarme en la tijera para no quemarme. Ok. Listo. Miren qué lindo. Ahora sí parece un gorrito. Me falta solamente ponerle aquí el pompón. Que ya lo voy a buscar. Ok. Aquí nos va quedando. Súper lindo. Ahora, a esto yo les puse botones para los ojos. Pero yo quiero hacer, ponerle ojos de estos que se mueven para este. A ver qué tal queda. Vamos a hacerlo diferente. Le voy a poner un ojo. Wow. Qué ojos más grandes tiene este snowman. Oh, miren qué bonito. Pareces como un elfo. Ok. Ahora le vamos a poner. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a agregar. Vamos a agregarle la bufanda. Yo le voy a poner esta roja para variar. Porque este tiene de otros colores. Pero yo le voy a poner roja a este. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces la voy a hablar aquí. La voy a hablar aquí. Que me quede aquí cerradita. En la parte de atrás le voy a poner un puntico de silicona. Y la voy a poner. La voy a pegar. Así. Ok. Aquí está mi bufanda. La vamos a pegar aquí. Otro puntico de silicona. Así. Y luego otro puntico de silicona aquí y aquí. Y ahí nos va quedando nuestro snowman. Nuestro snowman necesita boca. Pero Sofía se llevó mis botones. Así que ya los voy a buscar. Luego ustedes solamente la decoran. La parte de las... Le cortan aquí para que se vea como una bufanda. Los pelitos. ¿Qué me hiciste mis botones, Sofía? Así. van quedando. ¿Sí ven? Con la forma de los pelitos. Entonces voy a buscar mis botones porque Sofía me los perdió. Ok. Seguimos con nuestro muñeco de nieve. Entonces vamos a ponerle este pomponcito aquí en la parte de abajo para que se vea que es un gorrito. Entonces solamente pues silicona. Y vamos a ponerle el gorro. Tarán. Así va quedando. Miren qué lindo. Me encanta. Aquí le voy a poner un poquito de silicona para cerrar el gorro porque quedó como abierto. Lo puedo pegar un poquito hacia atrás. Así. Que no se vea tan... Que se vea más... Que sea... Que se vea que es parte del gorro. Ok. Aquí está nuestro muñequito. ¿Qué pasa con la boca del hombre de nieve? Peluz. Ya voy con la boquita del hombre de nieve. Ok. Entonces los hombres de nieve siempre tienen la boca como botones. Yo tengo unos que son muy lindos. Son como rosaditos, como rojitos. Miren qué bonito. Y falta la nariz. ¿Ahí lo ven? Sí. Y falta la nariz. Entonces la nariz ¿qué es? Es un palito peludo o limpia pipas de color naranja. Para que se vea que es como la zanahoria que tienen los hombres de nieve. Entonces le doblo solamente aquí. Le doblo un poquito. Lo dejo así para que quede más gordito. ¿Sí? Luego le doblo un poquitico hacia abajo. ¿Para qué? Para poderlo pegar bien y que no se me vaya a caer. Voy a poner un poquito más de silicona para que no se me vaya a caer. La nariz. Aquí se la estoy poniendo. ¡Oh! ¡Qué precioso me quedó! Este me encantó. Este me encantó. Todos me gustaron pero este creo que es mi favorito. Ok. Ahí va. Ahora le vamos a poner los botones por acá porque los hombres de nieve tienen esos botoncitos. Entonces vamos a ponerle estos pompones azules que tengo acá. Miren que lindo está quedando. Ahora nada más ponerle las decoraciones finales. Ustedes lo pueden decorar como quieran. Por ejemplo, yo corté estos pedacitos de fieltro y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí para que se vea que es parte de la bufanda. Como decoraciones de la bufanda. Le voy a poner un pedacito de esta. Lo voy a poner así en pedacitos. A ver. Ustedes lo decoran como quieran. Le pueden poner esas confetis de navidad con los que hemos trabajado en los otros videos. En las otras manualidades fáciles para navidad. O... no sé. Lo que quieran le pueden poner. Le pueden decorar como quieran. Aquí le voy a poner también una línea. Este pedacito que me sobró se lo voy a poner acá arriba. Así como se lo puse a los otros porque me parece que se ven divinos así. Entonces hago una línea de silicona y se lo pongo. Así. Le voy a poner un minitico para arreglarlo. Me voy a valer de la tijera para no quemarme. Ok. Mírenlo. Aquí está. Precioso. Ah, me encanta. Me encanta. Después lo único que hacen es que le doblan aquí la parte de abajo de la media. Lo que sobró. Yo se la doblé así a los otros también. Y se ve súper lindo. Mírenlo. ¿Y quién puede decir que esto es una media? Entonces, espero que les haya gustado. Aquí tengo mis tres muñequitos de nieve que me quedaron preciosos. Espero que les haya gustado. Y si les gusta, pues simplemente denle un me gusta, comentenlo y compártanlo con quien quieran. Bueno, me despido. Hasta un próximo video. Adiós.